hola amigos y aquí estamos con un vídeo más miren el día de hoy pues ya aquí ya están pilas las chicas ya las las tres chicas están aquí este ordenados y los zapitos también chepe y kevin ya están aquí presentes y ya teo pues ya está también cuidando a la nena ahí estamos todos están aquí ordenaditos toditos ahí estamos 1 2 3 4 5 participantes 5 participantes no se vayan a enojar no no, no no 4 no pa qué Lynn papá a la cara trabaje más así es su esposa ¿Casaca? Sí, a ella le caí ¿Cómo es? No sé ¿Quién fue? Ya veo yo lo canto ¿Cómo es entonces? Cucaramanga, Cucaramanga, Cucaramanga ¿Cómo lo sabéis? ¿Ahorita lo escuché? ¿Hasta ahorita? Yo lo canto de Tim Marín De la Cucaramanga, Cucaramanga, Tintro, Tintos, Parado, Calzón, Colorado ¿Y cómo es Elisa? No vayan voltear para atrás Yo lo canto de Tim Marín de 250 Un avión pasó tirando chivo Usted agarró dos y se los llevó para ti ¿Qué te ganó? ¿Cuánto se va a empuerto? Váganse ya ¿En serio? 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 ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! ¡15 años! ¡Felicidades! ¡15 años! ¡Felicidades! 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 ¿Quién es la familia? El hombre más grande del mundo, por medio metro. Puro culito de ayotes, está ya mi hijo. Igual que el papá. Ya tiene. Feliz cumpleaños. ¿Pueden darle otro abrazo chicas? ¡Apretenlo! 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 ¡Apretenlo luego! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Qué locale! ¡Felicidades! 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 ¡Abrácelos con sus orejas! ¿Para dónde se salió el abangalar? No, sus orejas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Es normal! ¡Qué rico se siente. ¿Qué pasa chicas? ¿Alberto te queremos chicas? Te queremos chicas mucho. Mucho mucho mucho. No le pegas, la tuve. No pues la verdad Muy contentos Allá al lado de Chepito Porque hoy está de cumpleaños Pues se fue a traer Edi le fue a traer lo que es pollo Pastel para que Pueda él ahí disfrutar Y degustar de un pedazón De pollo verdad Y pues ahí Chepito que tal como Te sentís Muchísimas gracias Chepito Chepito Se siente feliz porque Según él no iba a hacer nada Sí, es cierto Él estaba triste y él dijo no, no, no se va a hacer nada Y como no si Danielito Si tiene que estar de fiesta Solo que no está su esposa así pero no está grabado por el esposa Por su Lidia Ahí estamos a pasar feliz porque De eso se trata Hoy es tu cumpleaños de estar llorando Gracias papito Ahí sí que vamos a comer pollo ¿Ya hiciste las dos paradas? ¿A qué fijo te pasa? ¿A las dos paradas? ¿A las dos paradas? ¿Quieres decir más abrazos de las chicas? ¿A las chicas? Aquí el mando ahorita Ahí estamos pues Entonces ahí sí que pasará bien Y te queremos todos Sí La verdad es que sí lo apreciamos todos Porque es el pequeñito Igual que él también Esto es más grande ya Ya más grande Pero es un sapo también Sí la verdad es que Es más larga la lengua Lengua larga Aquí están los dos sapos Como se que hacen las tiras De conviccadores Ya bueno Y pues aquí A tu chambelana Eso Yo te bailo Baila Baila un poquito con él 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 Ahí va Ahí va Aquí viene Aquí viene Solo así como vals Como vals Echeme bailar vals No Pero tienes que dar la vuelta Que quiero que luzcas tu vestido ¡Ah! Baila un poquito con él Baila un poquito con él O sea que vos vas a hacer La quinceañera Ajá Y ella va a hacer la chambelada Va Hálo como quinceañera Va Va Esa ¡Guau! 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 ¡Voy! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Voy! No pues Sí Contento hombre Contento La verdad que A cada uno de nosotros pues nos tenemos un aprecio incluso las tres nuevas que acaban de entrar pues se les trata igual, se les quiere igual y nos llevamos bien y todo de a pinta y pues eso es el tiro si eso es cierto tratamos como iguales y pues la verdad que a Chepito pues vamos por la navidad todo bien vamos por la navidad de tal lo que hice de Cristina de que sea en la estación de que se vayan con que se vayan con macho así se ve en la actuación así dice bueno así que es que de repente va puede ser se engazan y le tienen a andar conmigo me besa el tipo y le dice vamos se va se va y ya pues me ves el tipo y le dice vamos y ya pues ya ella dice si está enamorada dice está bueno si es cierto eso es verdad eso es verdad bueno papá feliz cumpleaños que Dios te bendiga y pues para datela yo papito ahí siempre sonreír sonreír y seguir adelante te va así es gracias a él pastel y el pollito eso aplauso para Chepe aplauso para el ganador eso las personas van a decirle que por qué no fueron a la casa de él pero es que no hay nadie no hay nadie que salieron todas las mamás está trabajando la hermana igual y la aldeada también está trabajando y total sus hermanas están trabajando no hay tu mamá está trabajando ya empezó a trabajar si pues y ahorita en la casa está silencio ni clín no está no ni clín ya no hay nadie los chiquitines pero creo que están cuidando con vos yo creo que son las las hermanas que cae a dar la luz está ahí vaya pero ahí sí que ahí estamos allá no nos vamos a meter porque es problema si y pues da da penita si da penita sino que si vaya entonces ahí estamos y es por ese motivo que no fuimos para allá pero igual aquí nos ha pasado alegre contento así que bueno que él está contento y está alentadito y es todo es cierto así es aplausos hasta la próxima amigos adiós amigos amigos Adiós.